¿Me puedo pedir un atrio de Big Mac? ¿Por cinco pesos más desea que sea grande? Sí, está bien grande. ¿Sabor de su bebida? Con coca. Consumo exagerado de bebidas azucaradas. Light. A usted que se la toca, señor. Un segundito. Un minutito. El arroz. El frijol. Aquí no hay arroz ni frijol, señor. Que sean dos martirios de Big Mac, igual coca light. Hay lo de Irma y John. Y le pido seis casitas felices. Perdón, cajitas. Como lo hace también el señor López, al que le dicen el teacher, quien acusa que a algunos compañeros de la primera fila, Jesús Ramírez, nos da las preguntas sembradas y que además se nos paga. Señor, dice que nos pagan por las preguntas. Como bien lo dice nuestro compañero el Moleculín, creo que las preguntas que aquí se hacen son fundamentadas y son para informar a la gente. Con respecto a la visita que próximamente hará los Estados Unidos, creo que la gente quisiera saber... Oye. Gracias. Creo que la gente quisiera saber, señor, ¿cuál es su promedio de bateo? Estoy bateando arriba de 300 todavía. Señor, no tiene que usar el teléfono. Es videollamada, lo estamos viendo en la computadora. Ah, ya se congeló. A ver, Hugo, prende tu micrófono que no te escuchamos. Hugo, prende tu micrófono. Momento, cumbre de la epidemia que posiblemente estará entre la tercera semana de mayo y la primera semana de julio. Estamos en julio. Te voy a poner mute hasta octubre. Gerardo, ¿qué quieres? Prende tu micrófono. Ay, carajo. Hasta mi emoción. Te voy a poner mute por grosero. Miguel. ¿Qué es eso, Miguel? ¿Por qué le haces... Es un trencito. Ah, vaya. John, me llegaron los sellos para tus diplomas. ¿A qué casa te la mando? Muchas gracias. A ver. ¿Qué pasó, señor? Lo estamos oyendo, señor. Se va a acabar el tiempo, señor. Si puedes irlo rápido. Estoy viendo con... ¿Qué pasó? Pues sí, es que te dije que sin escalas. Ya se nos perdieron las maletas. Ya, está el señor, le están explicando a dónde ir y qué hacer. Ok. Cualquier cosa me marcas. Bye. Señor. Les puedo decir exactamente qué dijeron, porque como no hablo inglés, la respuesta la pusieron en inglés y no pude. Practicando béisbol en el Trambiarios. Señor, ¿con quién habla? ¿Está relajado? Relajado, relajado, relajado. Bueno, ahí le va. Buenas, señor. Por ahí le va mi lanzamiento estrella, ¿eh? Se llama la curva Gatel. Y va así. Lo que digo, lo que digo, lo que es. ¿Listo? Strike. Puch y caca. Esperece, señor. Tranquilo. Relájese. Ninguno usa un gabinete latinado tampoco. ¿Verdad, Hugo? No, 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 no